Bueno, pasamos el día de domingo, donde personal policial, ahora 20, 55 aproximadamente, en circunstancia de patrullar por la zona céntrica, más que nada, más precisamente en calle Carlos H. Rodríguez, Belgrano de esta ciudad, intercepta a una persona, digamos, a la cual se la identifica, tratando de ser un ciudadano oriundo de la localidad, de 44 años, quien al realizarse el palpado, se contata que en su parte íntima tenía un arma de fuego de fabricación casera, la cual fue secuestrada, como ha sido sujeto, fue puesto a disposición de Comisaría 14.